Bueno mi gente Estoy aquí Voy a entregar algo para estos camaradas Quiero que se den cuenta porque Es lo que es Y lo que hay hay Para que sepan que Esta es mi gente Y Simón Es una pizza ¿Dónde está? Mira Por toda la mar Háblale de una vez Vamos para allá con ellos Este Soy Memo de los Zafados 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 Para que se den cuenta mi gente Que soy lo que soy Y Esta raza es la que queremos Esta raza es la que se aprecia Muchas gracias bandota Ahí está Mira que hasta me da escalofrío Porque la verdad es Aquí nadie se muere de hambre Mientras se vea Se puede carnal No Tú vives aquí Tú vives aquí No 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 hay problema Gracias Se agradece Está caliente todavía Porque si no se enfría Mira ese camarada está durmiendo todavía Antes había más Este está de aquel lado Están de aquel lado también Si Pues ahí sí le sobra carnal Si todo es claro Más que aquí le van a hacer limpieza Por eso todos los doblan Porque mañana van a venir Mañana van a venir Mañana viene Está de poca madre Me cae de madre Está chingona la pizza carnal Está chingona la pizza carnal Está chingona la pizza carnal Si no llévenla también carnal Para que aquellos coman Si no A los de allá Si no llévenla también carnal Para que aquellos coman Si no Si no llévenla ¿El Ángel? De Morelos Yo soy de Morelos De Morelos De Cuernavaca Morelos De qué parte Yo soy de Altacomira Arriba del puente ¿Y Eute? De Altepe De Morelos Mira Perraza Uno de Morelos Si quieren que le cayen la roca Yo soy de Alcatlipa y no soy de Alcatlipa. ¿Tú sabes? Yo soy de Alcatlipa. Yo también conozco Alcatlipa. Yo soy de Alcatlipa, cerca de la hacienda. Yo soy de Alcatlipa. Yo soy de Alcatlipa. Yo soy de Alcatlipa. Para que se den cuenta, mi hermano, aquí están también los de Morelos. Temisco es de Santa Palmina. Un saludo. Un saludo para todo Temisco. ¿Sí o no? Mira, mira, ya la mandaste. Hola, homie. ¿Le va a agarrar a aquel? ¿Cómo se llama? Alex. ¿Alex? ¿Vas a agarrar el cacho o no? Si no, para que la lleven. Para llevárselo a los demás. ¿Vas a agarrar, güey? Sí. 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 100% carnal morelense 100% zapatista somos zapatistas carnal aquí estaremos ya sabes carnal es del norte hay gente John ¿Quieres pizza? No ¿Quieren pizza? ¿Quién está? ¿Quién está alrededor? ¿Nobody está alrededor? We gotta roll this stuff out City is coming to clean All right ¿Nobody is more just you? No Ya tengo mi carro parado ¡No hay nadie! ¡Ya no hay nadie! Se los voy a dejar a estos hombres. No sé por qué. ¡Ya no hay nadie! ¡Nomás está un hombre ahí! ¡No hay nadie allá! ¡Nomás está un hombre ahí! ¡Un bolillo! ¿Quieres ir para la Westerl y la Colbertor? No, eso es demasiado. Tengo que ir a la ciudad. Para que se la bajen mañana. ¡Sale carnal! ¡Estamos carnal! ¡Ya estás carnal! ¡Ya estás carnal! Un saludo a todos. Un saludo a todos. ¡Ya estás carnal! ¡Ya estás carnal! ¡Ya estás carnal! ¡Soy de los Zafados! ¡Soy de los Zafados! ¡Ah, está carnal! Para que entiendas. ¡Ah, soy este rapero! Para que entiendas lo que digo. ¡Ah, ok! ¡Ay, Pexy! ¡Morelos! ¡Fueron Morelos! ¡Fueron Morelos! ¡A huevo! ¡Simon! A ver si para la otra les traigo unas chelas. ¡No! ¡No! ¡Bienvenido! ¡Es que yo trabajo en esa madre! ¡Por eso la traje! ¡Bien! ¡Ahí te la dejo Alex! ¡Mete mano! ¡Mete mano! ¡Ah! ¡Ah! ¡That's the part online! Porque soy mismo loco de los Zafados. Y todo el mundo lo sabe. Sea lo que sea. De ser o no ser. Tratar de ser o no creer. Amor y paz. Nos queremos.